Seguimos en esta cobertura especial de hoy día de Noticias Telemundo desde la Casa Blanca hoy cuando se van a encontrar los tres mandatarios de América del Norte. Y aquí en Washington D.C. conversamos con el ex embajador de México en los Estados Unidos, Arturo Sarucán. Con él hablamos de los temas que podrían ser claves en esta cumbre de los líderes de Norteamérica que, como decíamos, se cumple hoy. Arturo, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido hoy día. ¿Cómo estás? Bien, gracias. A ver, la reunión que se ha llamado la de los tres amigos, que tiene una nueva edición. ¿Por qué haces esa cara? ¿A poco sí son amigos, Arturo? Mira, los clichés de los nombres que luego usan para este tipo de eventos, yo creo que es una cumbre lo suficientemente importante que lastimosamente Trump dinamita cuatro años. Llevamos cuatro años sin que se celebre la cumbre. Entonces, digamos, esta cosa de los tres amigos, como les encanta llamarla aquí en Estados Unidos, pues me genera un poco de urticaria, pero no resta de la importancia como mecanismo de concertación regional. Con un gobierno mexicano que en muchos de estos temas, pues ha metido la reversa y va en sentido contrario hacia donde va la comunidad internacional. ¿Cómo lograr un verdadero acuerdo migratorio después de la reunión de los tres amigos? Bueno, primero con la reapertura de las fronteras al tráfico no esencial de personas va a ser fundamental y vamos a ver esto más tarde hoy en la reunión. Va a haber evidentemente un gran esfuerzo por mandar la señal, sobre todo al público estadounidense, de que los tres países tenemos la pandemia bajo control. Lo que creo que hay una oportunidad de hacer es los tres países norteamericanos, Canal AM, Estados Unidos, empezar a empujar para un gran acuerdo continental de mitigación y manejo de estos flujos. ¿Saldrá de esta reunión? No lo sé. Yo espero que por lo menos se enuncie el reto y que probablemente se pudiera anunciar un grupo de trabajo para iniciar el proceso de construcción de un acuerdo continental. ¿Es buen comienzo el planteamiento del programa Bracero, revivir el programa Bracero que podría plantear México? Mira, a mí me parece, a mí me parece, la terminología, así como la cumbre de los tres amigos, la terminología importa. El programa, llamarlo programa Bracero, lo único que va a hacer es evocar todos los fantasmas. De los años 40. Del programa Bracero y de por qué el programa Bracero finalmente se colapsa. Es decir, ¿cómo le hacemos los tres países norteamericanos para privilegiar migración ordenada, legal, segura? Lo único que hay que hacer es encontrar la voluntad política y el talento político para venderlo, explicarlo y aprobarlo. ¿Eso lo tiene Joe Biden en Estados Unidos? En este momento, con este congreso y con esta polarización, ¿no? Hace un par de días, algunos creían que iba a haber dos elefantes blancos en la reunión de los tres amigos. Pero la verdad es que esos elefantes ya cambiaron de color y creo que están muy presentes. China y Cuba. Para que Estados Unidos tenga éxito en la competencia que hay ya con China, Canadá y México son esenciales para el éxito estadounidense. Por esas cadenas de suministro integradas que tan debilitadas se vieron en medio de la pandemia el año pasado y que hoy incluso seguimos viendo problemas fundamentales de cuellos de botella en esas cadenas de suministro. El segundo tema, Cuba. Creo que vamos a ver un presidente Biden buscar usar la reunión hoy y sobre todo con la presencia de Trudeau allí un poco para que no se sienta tanta la presión unilateral estadounidense sobre México. El tratar de decirle a México tu posición en materia de derechos humanos y democracia en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, pues también va a contrapelo. ¿Cómo te imaginas finalmente el viernes aquí en Washington? El día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se regresa a México, que Justin Trudeau vuelva a Canadá y Joe Biden continúe su gira por Estados Unidos hablando de sus planes. Yo espero que lo que nos deje el viernes es una hoja de ruta de instrumentación de una serie de acciones. Es decir, el gran truco de muchos de estos ejercicios es pasar de las intenciones y, digamos, los acuerdos en lo vago a su instrumentación. Arturo, gracias por estar en Noticias Telemundo. Gracias por estar hoy día. Cristina, creo que Arturo fue bastante claro. Hay que trazar una hoja de ruta para que los equipos de trabajo de las tres naciones se pongan en ello. Dejo muy claro. Una cosa son las intenciones de lo que se hable, los temas que se van a tocar. Sabemos cuáles son. Ya nos lo dijeron altos funcionarios de la Casa Blanca, pero de ahí pasar a la práctica. A una manera en que los pueblos, tanto los canadienses, los estadounidenses y los mexicanos, se vean beneficiados por las pláticas que tengan lugar aquí hoy. Y vienen de buenas. Están los tres de buenas. Arturo Sarucana en esta charla nos decía, evocaba esta reunión en una de las ediciones de esta reunión de los tres amigos, en la que se encontraba Barack Obama y Stephen Harper, ambos enfrentados con una tensión difícil de romper. Parece que más allá del fútbol, porque ya ves que Estados Unidos y Canadá le ganó a México, y Arturo Sarucana también lo decía en esta charla fuera de cámaras, llegan de buen humor, llegan con esta sensación de amistad. Bueno, porque estuvieron peleados durante la administración Trump, porque no tuvieron estas cumbres, él también lo menciona, entonces pues llegan en un nuevo espíritu, en un espíritu en que las tres naciones tienen problemas muy grandes, comunes, de inmigración. Por ejemplo, están hablando del desplazamiento masivo y sin precedentes de inmigrantes en todo el mundo, no solamente en la región. Entonces, tienen estos problemas comunes y están buscando los tres una victoria. Cristina, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias también por tu análisis. Regreso contigo, Ara.